Los vecinos de Benalúa llevan 23 años reclamando unas instalaciones para poder ubicar su centro social. El malestar llega a ser tal que desde hace unos meses, todos los sábados se concentran para hacer así visible su reivindicación. Porque son 23 años los que nuestra asociación del templete lleva reclamando y nadie nos hace caso. Sabemos que hay un proyecto, sabemos que hay un dinero que se puede ya... y no hay manera. Entonces no sabemos qué hacer ya para dar el empujón final y que esto se haga una realidad. No queremos promesas, queremos que se haga realidad. Este barrio alicantino cuenta con un tercio de los vecinos mayores de 65 años, lo que se traduce en unas 3.000 personas que necesitan un lugar en el que poder reunirse. Es que esta plaza es el centro histórico y además también es el único lugar que contamos en el barrio para reunirnos. Como veréis, los bancos están llenos, las personas para hablar con sus amigos y esto solo cuenta con esta plaza para reunirse. Entonces estamos reclamando un centro social porque es un barrio que tiene un 30% de personas mayores de 65 años. La desesperación de los vecinos es tal que están incluso ofreciendo sus propuestas de localización al ayuntamiento, como puede ser el terreno donde antes se ubicaba el Teatro Polo. En este lugar es donde creemos que puede haber espacio suficiente para, respetando todavía una parte bastante grande de la plaza, poder construir aquí el centro social comunitario. Este solar es propiedad municipal y por lo tanto eso facilitaría muchísimo todas las gestiones. Con este centro social quieren poder desarrollar sus actividades culturales, sus reuniones vecinales, poder realizar cursos, encuentros y actos vinculados con el barrio, como ya se hace en otros barrios de la ciudad. Tenemos que venir en el verano, hay que pasar calor, en el invierno pasar frío. Y que tengan todos los barrios de Alicante un centro social menos Benalúa. Se acuerdan de nosotros cuando vienen a pedir los votos y como venga el alcalde y me lo pide a mí, lo que estoy diciendo aquí se lo digo a él. Los ciudadanos del barrio de Benalúa denuncian también la falta de entidades bancarias en la zona, poniendo como ejemplo la plaza Navarro Rodríguez, donde antes había cuatro oficinas y actualmente no hay siquiera un cajero automático. Ahora en este momento la población ha cambiado, ha aumentado muchísimo y las dotaciones no han crecido. Y en eso estamos, lo que estamos reivindicando. Todos los sábados vamos a estar aquí de 12 a 1 concentrándonos. En definitiva, el barrio de Benalúa denuncia el gran abandono que están sufriendo por parte de las autoridades municipales en comparación con otras zonas de Alicante.